Ella es la directora del E-ArtGIS Lab, que es un laboratorio de investigación en el que combina todas las tecnologías de inteligencia artificial, computacionales, con la historia del arte y la cultura artística, siempre desde una perspectiva constructiva, pero también enormemente crítica. Por esto, la invitamos a ella por ser, como os decía antes, una de las grandes personalidades que trabaja, que investiga, que está en la línea delantera de todo este tipo de aplicaciones que realmente es lo que a nosotros nos caracteriza. Es cómo utilizar las tecnologías computacionales, cómo utilizar la informática, los lenguajes de programación, eso que hemos dado en llamar inteligencia artificial, precisamente para entender los elementos culturales que nos rodean y de los cuales queremos extraer información y hacer cosas con ellos. De ahí que ya hemos dicho a ella que venga aquí, que nos explique, que nos hable acerca de sus líneas de trabajo, de sus principios, de sus ideas generales acerca de cómo integrar esos dos grandes elementos a priori contradictorios, con cómo pudiera aparecer la primera vista entre el arte, especialmente las artes más visuales, y la programación, la informática. Nada más como introducción. Muchas gracias, Anuria, por haber aceptado la invitación y quedamos pendientes de tus palabras. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias a todos, Juan Antonio, el equipo del máster, por haberme invitado a participar en el máster y a compartir con los alumnos, y con todo el que se haya querido conectar hoy, pues alguna de las líneas de trabajo que tenemos en IARTISLAB. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si todo esto sale bien. Bien, teóricamente... Bien, ¿veis ahora el PowerPoint, verdad? Análisis de ecosistemas culturales complejos, todo eso lo veis bien, ¿verdad? No hay problema. Perfecto. Perfecto. Es que, vamos a ver, ¿por qué? Si veis que miro para allá, es que tengo la pantalla allí, allí tengo el PowerPoint, ¿vale? Es que así os tengo a vosotros aquí, en esta pantalla, y estoy viendo el PowerPoint, por eso voy a mirar para allá. Vamos a poner ese nombre aquí, y en la cámara, y ya está. Bien, vamos a ver. Bueno, el tema al que vamos a tratar hoy es justamente este análisis de ecosistemas culturales complejos, que es una de las líneas de trabajo principales que tenemos en IARTISLAB. Entonces, antes de nada, pues me gustaría presentar... Vamos a ver si esto funciona aquí. Bien. Me gustaría presentar, bueno, como ha dicho Juan Antonio, mi grupo de investigación IARTISLAB en la Universidad de Málaga, que, bueno, como pone ahí en nuestra página web, IARTISLAB fundamentalmente es un laboratorio de investigación, innovación y formación centrado en el estudio de la cultura artística desde perspectivas digitales, computacionales y también tecnocríticas. Por lo tanto, para nosotros es muy importante contribuir a articular, a desarrollar un pensamiento crítico y un discurso crítico sobre los efectos y las consecuencias de este proceso de hipertecnificación que caracterizan al mundo contemporáneo, que tiene un efecto muy directo y amplio en el ámbito cultural y que, además, bueno, pues en los últimos meses se ha visto acelerado por la COVID-19. Para nosotros es importante desarrollar esta perspectiva tecnocrítica de análisis de la cultura, pero también nos interesa contribuir al desarrollo de nuevos modelos interpretativos, categorías de análisis, dimensiones epistemológicas y metodológicas para el análisis, la interpretación cultural, pues que nos permitan producir nuevos conocimientos y, por tanto, expandir los horizontes epistemológicos y metodológicos de la historia del arte en particular, pero del ámbito cultural en general. Y esto es lo que llevamos a cabo a través de proyectos concretos. Y justamente de uno de estos proyectos concretos es de los que os quiero hablar hoy. No obstante, os invito a visitar la página web de iArtist Lab, que como siempre, bueno, pues alguna actualización le hace falta de eventos últimos, pero bueno, si lo visitáis yo creo que podéis tener un conocimiento aproximado de qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos en iArtist Lab. Bien, este es el proyecto del que os quería hablar, el proyecto Exhibitio Andales, en el que ahora vamos a ir profundizando, que más que un proyecto, en realidad es un marco, un marco de investigación amplio. Yo creo que es el marco de investigación más amplio que tenemos ahora mismo en iArtist Lab y que centra su atención en el dominio de las exposiciones artísticas, pero entendidas como sistema cultural complejo. E incluso, más que sistema cultural complejo, podríamos hablar de ecosistema. A mí a veces me gusta más la palabra ecosistema que la de sistema, porque el ecosistema implica que los elementos que forman parte de un determinado dominio, en este caso cultural, que es el que nos interesa, no solamente mantienen relaciones entre sí, sino que también mantienen relaciones con el entorno, muchas veces de carácter simbiótico. Con lo cual, esto nos permite un acercamiento más complejo al estudio de estos dominios de la realidad cultural y social que nos interesan, porque no es solamente estudiar cómo se relacionan determinados elementos entre sí, sino también cómo se relacionan con el entorno. Bien, en relación con esta línea de aproximación, que va a ser la base, y ahora lo vamos a ver, de los proyectos Exhibitio y Andalex, me interesa que veamos, en primer lugar, una serie de ideas claves. La primera idea o la primera pregunta que nos podemos hacer es justamente qué entendemos por sistema complejo. Yo aquí sigo siempre la definición de Carlos Maldonado, que es un filósofo de la ciencia, experto en ciencias de la complejidad, que trabaja ahora mismo en la Universidad del Bosque, en Colombia, que define los sistemas complejos como fenómenos n-dimensionales, es decir, que tienen múltiples dimensiones, que son esencialmente dinámicos, es decir, que se transforman de manera continua, y además esas transformaciones acontecen de manera no lineal, es decir, que se proyectan en múltiples direccionalidades, y que además lo hacen de modo impredecible, es decir, los sistemas complejos siempre avanzan hacia formas, siempre nuevas, diversas, heterogéneas, es decir, cada vez formas más complejas, que son interdependientes de otros sistemas y que además las entidades que los constituyen mantienen entre sí relaciones de interdependencia, es decir, son dominios orgánicos donde todos los elementos se encuentran entrelazados, se encuentran trabados sin que se puedan disociar, y que además se ven condicionados por también una diversidad de variables muy heterogéneas, cambiantes, que también son interdependientes entre sí, y finalmente son multiescalares. ¿Qué quiere decir esto de multiescalares? Pues que un mismo fenómeno, cuando lo observamos desde distintas escalas, gran escala o pequeña escala, ese fenómeno se redefine, se semantiza y se transforma sin dejar de ser al mismo tiempo el mismo fenómeno, y ahora veremos algunos ejemplos. Por tanto, yo creo que la primera idea clave que podemos derivar de todo esto es el papel central que asume aquí la idea de conexión, de relación y de interconexión. Yo suelo utilizar con los alumnos del máster en Málaga esta imagen que es muy conocida, donde encontramos tres tipos de estructuras, estructuras centralizadas, estructuras descentralizadas, estructuras distribuidas, para reflexionar justamente sobre ese papel central que adopta la relación o la interconexión como elemento configurador. Porque si nos damos cuenta, aunque las tres estructuras son claramente distintas, sin embargo, cuando observamos las entidades que las constituyen de manera individualizada y de manera particularizada, pues nos damos cuenta que las entidades son todas iguales y además se ubican en el mismo sitio en cada una de estas estructuras. Por tanto, lo que hace diferente estos dominios, imaginémonos que aquí estamos hablando de dominios culturales, lo que hace diferente estos dominios no es el estudio de las entidades consideradas individualmente, sino la definición de las relaciones, es decir, cómo estos elementos se relacionan entre sí. Y ese va a ser uno de los focos de atención básicos que nosotros vamos a ver ahora en el marco de los proyectos Exhibition y Andalex. De alguna manera es esa contraposición que tenemos entre la perspectiva relacional, que entiende que la definición de los objetos culturales no está en sí misma, en los propios objetos, sino en las relaciones que mantienen con otros objetos, dentro de otros fenómenos o con otros procesos, dentro de un sistema, o la perspectiva sustancialista, que ha sido muy prevalente en el ámbito del análisis del patrimonio cultural y de los acervos culturales, donde durante mucho tiempo nos hemos dedicado a definir y a describir cuáles son las características y cuáles son las particularidades específicas de cada uno de los objetos o procesos culturales considerados individualmente. Pero además es que cuando hablamos de sistemas complejos, incluso deberíamos ir más allá de la idea de conexión para hablar en términos, como dice Orlando García, en términos de interdefinición. Es decir, no solamente se trata de que estas entidades que vemos aquí se encuentren más o menos conectadas, sino que es que además la definición de cada una de estas entidades depende de su relación con otras entidades y a su vez la definición de estas entidades depende de su relación con otras entidades y todas se van transformando en la medida en que estas entidades se reubican o se relacionan con otras entidades. Esto nos lleva a dos conclusiones. En primer lugar, nuevamente lo que hemos dicho, es decir, que los sistemas complejos hay que entenderlos como organismos, es decir, como sistemas unitarios en la medida en que la definición de una entidad afecta, digamos, a la definición de los otros actores o de las otras entidades que forman parte de ese sistema. Y luego otra cuestión que también es muy importante, es decir, que para estudiar sistemas complejos necesitamos adoptar una perspectiva lo más global posible, porque cuanto más información tengamos de las relaciones, de las conexiones que mantienen estas entidades con otras entidades y estas con otras entidades y así sucesivamente tendremos más información para poder alcanzar una comprensión más profunda de cómo se configuran estos sistemas complejos y cuáles son las distintas variables y las distintas dimensiones que están influyendo en su estructura y en su configuración. Por otra parte, también es importante tener en cuenta otra idea, y es que no todos los sistemas son sistemas complejos. Y hacer esta distinción de base es importante, porque esto nos permite establecer una diferenciación entre la perspectiva sistémica, que es cuando estudiamos algo desde el punto de vista de sistema, y la perspectiva de la complejidad. Y quizás aquí este gráfico, que es una interpretación muy libre, de un gráfico de Carlos Maldonado, pues nos sirve para explicar esta cuestión. Dice Carlos Maldonado que los sistemas, bueno, pues se distribuyen en esta especie como de eje orden-desorden. Con lo cual, cuanto más cercano nos encontremos al orden, al equilibrio, a la regularidad, a lo predecible, a lo estático, a lo que no tiene movimiento, siempre se mantiene de la misma manera, pues los sistemas son menos complejos. Pensemos, por ejemplo, en sistemas cíclicos, en sistemas que siempre, digamos, se transforman del mismo modo. No tendríamos o no estaríamos hablando, en este caso, de sistemas complejos, porque los sistemas siempre, entonces, en este caso, se transforman de la misma manera y no hay, digamos, una transformación hacia formas de creciente complejidad, formas heterogéneas o formas más diversas y más impredecibles. Mientras que los sistemas complejos justamente son los que se situarían en esta parte del eje, es decir, no ya en el desorden y el caos, porque el desorden y el caos sería ininteligible y no lo podríamos conocer y lo podríamos analizar, pero sí justo, justo, digamos, en esta base, digamos, en esta parte, es decir, formas, por tanto, muy heterogéneas, muy diversas, siempre cambiantes, impredecibles, muchas veces aleatorias, etc. Entonces, esto también es importante. Por tanto, si adoptamos este punto de vista de los sistemas complejos como uno de los puntos de partida fundamentales para el análisis de lo que a nosotros nos interesa, que es el ámbito expositivo, pues claro, para nosotros, ¿qué nos interesa? De este dominio de las exposiciones artísticas, pues su constitución como ecosistema, es decir, como una estructura de red cultural que se construye y que se articula a través de diferentes tipos de relaciones y de conexiones que actores muy heterogéneos, tanto humanos como no humanos, y aquí nos viene muy bien la teoría del actor-red de Bruno Latour, instituciones, artistas, comisarios, obras, coleccionistas, críticos, etc., pues establecen dinámicamente entre sí y además que se encuentran en un continuo proceso de transformación. Dado este punto de partida, ¿cuáles son los marcos teórico-metodológicos que nos interesa a nosotros desarrollar o bajo el cual nosotros nos situamos? Pues por una parte, claro, la teoría de los sistemas complejos y las ciencias de la complejidad que nos proporcionan modelos formales, modelos matemáticos, instrumentos analíticos para poder realizar la complejidad de los sistemas. Y aquí quizás es interesante realizar una distinción entre el pensamiento complejo y la complejidad, tal y como se entiende desde el punto de vista de las ciencias de la complejidad. Porque el pensamiento complejo podemos entenderlo como una epistemología del sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos aproximarnos al estudio de cualquier dominio o experiencia de la realidad desde un pensamiento complejo para construir un conocimiento complejo sobre ese dominio o experiencia de la realidad que estamos analizando. La complejidad, como se entiende desde las ciencias, la complejidad implica que los fenómenos, los procesos que observamos en la realidad son intrínsecamente complejos. Es decir, la complejidad forma parte de determinados dominios y ámbitos de la realidad. Por tanto, la complejidad no es simplemente un enfoque o una manera de afrontar el análisis de algún proceso o de algún fenómeno determinado, sino que se entiende que la complejidad forma parte, es un atributo, es una característica de ese dominio o de la realidad que estamos analizando. Y por tanto, las ciencias de la complejidad lo que tratan es de desentrañar, de desvelar, de permitirnos o lleguernos a profundizar en cómo es esa complejidad que caracteriza un dominio, en nuestro caso, cultural concreto. Desde el punto de vista, el enfoque específico a que a nosotros nos interesa es el de la analítica cultural. La analítica cultural es una traducción literal del término cultural analytics, acuñado por Lefmanovic. De hecho, Lefmanovic acaba de publicar recientemente un libro en el que recoge buena parte de todas las investigaciones que ha llevado a cabo en este ámbito en la última década. Y Lefmanovic entiende la analítica cultural como el estudio de fenómenos y de procesos sociales y culturales a gran escala, con el objetivo de profundizar en cuáles son las estructuras, las lógicas de funcionamiento, los patrones, los modelos comportamentales que explican el proceso, el devenir, el desenvolvimiento de los fenómenos y de los procesos sociales y culturales. Para lo cual, lo que se utiliza como base del análisis es el procesamiento computacional de grandes conjuntos de datos, que es lo que nos permite esa gran escala. Por tanto, la analítica cultural es también una perspectiva de análisis que ayuda a estudiar la complejidad, a entender cómo de complejo son los fenómenos culturales y en qué consiste esa complejidad, en tanto en cuanto nos permite analizar, nos permite profundizar en cuáles son las estructuras, las lógicas de funcionamiento y observar distintos fenómenos a gran escala y a distintas escalas. Y ahora veremos algunos ejemplos. Finalmente, quería llamar la atención también sobre otra cuestión, y es que estamos hablando de sistemas culturales complejos, es decir, no estamos hablando de cualquier sistema complejo, sino que estamos hablando de sistemas culturales. Y esto implica un elemento importante de diferenciación con respecto a otros sistemas, como pueden ser los sistemas físicos u otros sistemas orgánicos, porque en un sistema cultural el elemento de intermediación es justamente un objeto cultural, que es además, por ejemplo, lo que diferencia a las redes culturales de las redes sociales, donde la interacción es entre personas, mientras que en una red cultural la interacción se realiza a través de los objetos culturales, que son los que funcionan como mediadores. Y, como bien sabemos, a partir de la teoría de los campos culturales de Pierre-Bordier, en un sistema cultural no tenemos reacciones químicas, como por ejemplo podemos tener los sistemas proteínicos de los organismos vivos, sino que lo que tenemos son vehiculación de ideas, de saberes, de creencias, de valores simbólicos, de imaginarios visuales, por ejemplo, en el campo de la cultura artística, y todo ese conjunto de ideas, de creencias, de saberes, de imaginarios visuales que compartimos, como dice Bordier, se encuentra también en la base de la manera en la que nos comportamos y actuamos en el campo de determinados dominios culturales. Por tanto, todo este tipo de elementos y de circunstancias también los tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de sistemas culturales complejos. Pues bien, en mi presentación de hoy me voy a centrar fundamentalmente en lo que tiene que ver con la analítica de datos y todos los problemas asociados a proyectos que se abordan desde la perspectiva de la analítica de datos y cómo esto nos puede ayudar a abordar el ámbito expositivo como sistema cultural complejo. Bien, hecho este preámbulo, voy a presentar los tres proyectos que conforman este marco de investigación. Uno de ellos es el proyecto Exhibitium. Este es un proyecto que nos financió la Fundación BBVA en el bienio 2015-2016 y es el inicio de toda esta línea de investigación. Y en el marco del proyecto Exhibitium, lo que analizamos fue el ecosistema expositivo en España desde 2010 hasta 2016. Bien, este proyecto tuvo un desarrollo evolucionado, podríamos decirlo así, en el proyecto Andalex. Es un proyecto a nivel regional que nos financió el Centro de Estudios Andaluces, la Junta Andalucía, en el bienio 2017-2019, dado el alcance regional que tiene el proyecto. Centramos el análisis en el ámbito expositivo de Andalucía, pues de 2008 hasta 2018, pero este proyecto fue importante en la línea de investigación de Eartist Lab porque supuso como un punto de inflexión. Porque empezamos a pensar que, dado el papel estratégico que las exposiciones artísticas tienen en el marco de la economía creativa, y aquí entendemos la economía creativa como ese marco de pensamiento que entiende la cultura como un factor para la generación de riqueza y valor a distintos niveles y que puede favorecer procesos de transformación económica, social, cultural, generar calidad de vida y bienestar en los territorios, pues empezamos a pensar que ese conocimiento que estábamos produciendo en relación con los ecosistemas expositivos también podía transformarse en un conocimiento estratégico muy válido para la toma de decisiones en el diseño de las políticas culturales públicas relacionadas con las prácticas y las políticas expositivas de las instituciones, ¿vale? Y ahora veremos algún ejemplo. Y el tercer proyecto que desarrollamos de manera paralela es el proyecto Art Catalog, este es un proyecto del Plan Nacional, el objeto de investigación, como su propio nombre indica, de este proyecto es el catálogo, el catálogo entendido en todas sus variantes y analizado desde múltiples puntos de vista y, por supuesto, también, pues uno de los puntos de vista que adoptamos es el catálogo como soporte y vehículo de información sobre exposiciones artísticas. Bien, el objetivo de la charla, ¿cuál es? Voy a trazar una panorámica general, una vez hecha esta introducción, sobre qué supone el desarrollo de un proyecto de estas características basado en analítica cultural y que implica, además, como ahora vamos a ver, el desarrollo de infraestructuras específicas, lo que me interesa es que veamos, bueno, cuáles son las preguntas que nos planteamos, qué problemáticas surgieron, cómo las fuimos resolviendo y también, claro, qué tipo de conocimientos podemos obtener porque, bueno, de alguna manera esto es lo que nos justifica pues el que dediquemos tiempo y esfuerzo a proyectos de estas características. Entonces, lo que queda, he dividido mi presentación en dos partes, ¿vale? En una primera parte voy a hablar de todas las problemáticas conceptuales, materiales, tecnológicas, etcétera, que nos fuimos encontrando en el desarrollo de estos proyectos y después voy a explicar brevemente algunos de los tipos de análisis que hemos realizado en relación, bueno, pues esto que nos interesa, que es el ámbito de las exposiciones artísticas como sistemas culturales complejos. Bien, entonces, bueno, pues de acuerdo con el objetivo que teníamos, nuestro primer problema, ¿cuál era? Nuestro primer problema era pues disponer de un repositorio de datos lo suficientemente amplio, es decir, una masa crítica de datos sobre exposiciones artísticas que nos permitieran pues llevar a cabo los análisis que queríamos hacer y por tanto indagar las estructuras, las conexiones y en las lógicas de funcionamiento de, bueno, pues el dominio de las exposiciones artísticas. Por tanto, nuestras dos preguntas iniciales fueron ¿dónde están y cuáles son las fuentes de las que extraer información sobre exposiciones artísticas? Y en esta pregunta nosotros tuvimos claro desde el principio que para obtener datos de una manera masiva, es decir, tener una masa crítica importante de datos para que después lo pudiésemos analizar, teníamos que recurrir a las fuentes web para tratar de capturar cuanta más información mejor, de manera semi-automatizada. Es verdad que podemos pensar, y de hecho para nosotros lo ha sido, que, bueno, pues la fuente fundamental para extraer información sobre exposiciones artísticas son los catálogos, los catálogos de exposiciones, pero en 2015, cuando nosotros empezamos este proyecto, transformar información impresa en datos se aventuraba por un proceso lentísimo. Esto es verdad que ya no lo es tanto porque, bueno, las tecnologías de reconocimiento de entidades en textos están muy perfeccionadas y de hecho nosotros ahora mismo tenemos solicitado un proyecto para aplicar procedimientos de procesamiento del lenguaje natural para extraer de manera automatizada información de los catálogos impresos, previamente digitalizados y procesados, pero en 2015 se nos aventuraba pues una tarea muy, muy lenta. Y además había otro factor importante, a nosotros lo que nos interesaba era procesar información dinámica, es decir, información que se estaba produciendo y distribuiendo continuamente en Internet, en primer lugar porque esto es lo que nos iba a permitir a tener nuestro repositorio de datos continuamente actualizado y además porque nos permitía abrir otra línea de trabajo que tenía que ver con, bueno, pues cómo transformar toda esa cantidad, esa información masiva de información cultural que se encuentra dispersa y que se encuentra distribuida en Internet, bueno, cómo transformarla en datos estructurados para, mediante análisis y mediante procesamiento computacional, bueno, pues utilizarla para la generación de nuevo conocimiento y valor a distintos niveles. Entonces, la segunda pregunta que nos planteamos fue qué modelo de datos utilizar, es decir, cuál sería el modelo conceptual y la estructura de datos que mejor iba a definir y representar la complejidad del dominio de las exposiciones artísticas y el que íbamos a utilizar como base para poder, digamos, transformar esa información en un dataset, en un conjunto de datos estructurados, homogéneo, comparable, consistente, etc. Entonces, necesitábamos también, pues eso, un modelo de datos para poder transformar esa información heterogénea en datos estructurados. Y estas dos primeras preguntas, pues fueron el origen de buena parte de nuestros problemas porque nos dieron mucho que hacer. Ahora los voy a contar. El primer problema que nos encontramos en relación con la información sobre exposiciones artísticas, pues nos dimos cuenta, en primer lugar, que no existían, en 2015 no existían conjuntos de datos ya previamente preparados y que nosotros pudiésemos reutilizar. Recuerdo que tan solamente el Cooper Hewitt tenía sus conjuntos de datos a disposición pública en GitHub, pero con una granularidad muy escasa. Y luego, un poco tiempo después, el MoMA también publicó sus conjuntos de datos sobre exposiciones artísticas en GitHub, ya con una granularidad un poco más amplia. Pero poco más. Y el escenario no sigue siendo actualmente, en 2021, mucho más amplio. Es decir, existe un hueco importante en relación a conjuntos de datos de exposiciones artísticas, por supuesto, en España, donde no existen, pero también a escala global los conjuntos de datos son muy precarios. Por tanto, quedaba descartado el construir un repositorio a partir de procesos de integración o de agregación de conjuntos de datos diversos. Pero, además, es que la información que nos encontramos era muy precaria. Fijaros, en esta estadística, que refleja un análisis que hicimos tomando como base 200 entidades culturales en Andalucía, pero que los resultados se pueden extrapolar al resto de lo que pasa, digamos, en el Estado español, porque lo sabemos, porque lo tenemos muy estudiado esta cuestión. Fijaros que en el ítem 6.1, pues, podemos ver que hay un 43% de las entidades analizadas que no registran información en absoluto sobre exposiciones artísticas. Por tanto, esa información en el espacio internet, desde luego, no existe. Pero es que, además, la información cuando existe es absolutamente heterogénea. Es decir, fijaros que, bueno, el 45,50%, lo tengo aquí, lo voy a intentar señalar, de las entidades culturales nunca registra información sobre obras artísticas expuestas. Solamente el 1% lo hace. El 45% de las entidades nunca registra información sobre artistas que participan en las exposiciones. Solo el 2% lo hace siempre. El 56% no registra nunca información sobre los comisarios. Solo el 1% lo hace siempre. Y así podríamos seguir con todos los ítems. Podemos nosotros considerar que son importantes para registrar información sobre exposiciones artísticas. Por tanto, nos dimos cuenta que no existía un consenso establecido sobre qué es lo que tenía que ser documentado y registrado en el proceso de preservación de la memoria de las exposiciones artísticas. Además, la información cuando se encontraba, pues, era semiestructurada como mucho o completamente desestructurada. Y, como veis aquí, pues, solamente un 4,5% de las instituciones analizadas estaban utilizando estándares de metadatos, que es lo que permite, pues, la interoperabilidad y el intercambio de datos. Por tanto, no había implementada ninguna normalización sobre cómo recoger datos o información sobre exposiciones artísticas porque en 2015 ni existían modelos de ontologías ni modelos de datos específicamente pensados para registrar de manera codificada la información sobre exposiciones artísticas, que es eso de los problemas con los que nos tuvimos que confrontar y al que ahora voy a volver. A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con el registro y documentación de las colecciones, de los acervos culturales, sí que se les ha prestado muchísima atención y existen diversos estándares de metadatos, vocabularios estructurados, ontologías, taxonomías, para registrar de manera estandarizada, de manera normalizada y codificada la información sobre las colecciones, pero no ocurría así y todavía no ocurre así en el campo de las exposiciones artísticas. Claro, todo este escenario complicaba muchísimo la tarea porque, fijaros, el repositorio había que construirlo desde el principio, es decir, no podíamos actuar por agregación o integración de datasets o de bases de datos ya existentes, es decir, los datos había que fabricarlos prácticamente desde la nada porque tampoco existían datos. Complicaba muchísimo el desarrollo de dispositivos que pudiesen capturar de manera automatizada información en el espacio internet porque cualquier dispositivo de web scrapping que fuésemos a construir, los parámetros a considerar en cada caso eran completamente dispares y además hace muy difícil partir de una base sólida o de una base consistente para el desarrollo de un modelo de datos primero porque no existía ninguno al que pudiésemos recurrir y cuando fuimos a ver cómo estaban registrando las instituciones culturales la información sobre exposiciones artísticas bueno, pues para desarrollar un modelo de datos más o menos consensuado pues nos dimos cuenta que, bueno, pues esta información se estaba registrando de manera muy heterogénea, diversa y que también con poco había un consenso al respecto. Aún así, pues bueno, teníamos un proyecto entre manos y había que llevarlo a cabo de alguna manera. Con lo cual, nuestro primer reto fue, bueno, pues para poder construir ese repositorio de datos, nuestro reto inicial fue la creación de un dispositivo tecnológico que fuese capaz de procesar la diversidad de fuentes existentes en el espacio internet susceptibles de vehicular información sobre exposiciones artísticas y la producción de una plataforma destinada a compilar en forma de datos estructurados y semánticamente enriquecidos pues la información que estábamos capturando del espacio internet. Y el resultado de esa tarea es la infraestructura tecnológica ExpoFinder que es esta parte que tenéis aquí y luego tenemos Pathfinder a la que luego volveré más adelante que es el sistema que nos permite analizar los datos que se encuentran compilados y estructurados en ExpoFinder. Por tanto la arquitectura de ExpoFinder que este es evidentemente un diagrama hipersimplificado de la arquitectura de ExpoFinder constaba por una parte de un dispositivo que es el que llamamos Beagle que es justamente el sistema de captura semiautomatizada que es capaz de detectar y capturar información sobre exposiciones artísticas distribuida en el espacio internet. En realidad Beagle es un dispositivo de Machine Learning que utiliza una combinación de algoritmos diseñada ad hoc para el proyecto que ahora por supuesto no me voy a entretener en explicarlo pero sí quizás es interesante saber que incorporaba y que incorpora un procedimiento de discriminación por parte de un editor humano que es el que decide si la información capturada por Beagle es relevante o no desde el punto de vista de las exposiciones artísticas y esto es también la base del sistema de aprendizaje de este dispositivo de inteligencia artificial que va con estas discriminaciones hechas por el editor humano pues va aprendiendo a capturar y a precisar y a refinar el proceso de búsqueda de información sobre exposiciones artísticas en el espacio digital y por supuesto pues la otra parte evidentemente pues es la base de datos donde compilamos y donde registramos la información sobre exposiciones artísticas. Esto es aquí se puede visitar es decir es un dispositivo abierto hay que registrarse porque bueno esta es la infraestructura tecnológica que utilizamos para registrar información y para nosotros es una infraestructura crítica y sensible pero ha implementado un perfil de visitante con lo cual todo el mundo que esté bueno pues interesado en conocer cómo funciona cuál es la estructura y cuáles son sus mecanismos pues le abre un perfil de usuario sin ningún problema y se puede visitar y se puede consultar. Bien una vez solventado más o menos esto claro el segundo problema con el que nos confrontamos fue eso pues desarrollar el modelo de datos el modelo de datos que íbamos a utilizar para transformar esta información en un conjunto de datos homogéneo estructurado y también para enriquecerlo semánticamente y bueno como hemos dicho pues en 2015 nos encontramos que no existían ni ontologías previas ni modelos de datos ni estándares de metadatos pensados específicamente para registrar información sobre exposiciones artísticas que nosotros pudiésemos utilizar es cierto que el modelo de referencia conceptual del SIDOC que ahora mismo es el estándar que todas las instituciones culturales están utilizando para documentar y para registrar información sobre el patrimonio cultural y es el estándar que se utiliza también para la documentación de los museos sí que ofrece bueno es una ontología extensible y sí que ofrece por ejemplo aquí en un alto nivel de abstracción pues entidades una entidad temporal y a su vez una subentidad que es evento y por tanto bueno esto podríamos tomarlo como base para la construcción de nuestra ontología porque de hecho una exposición nosotros la podemos entender como un evento pero por supuesto esto requería muchísima más especificación y también es cierto que existían estándares de metadatos como por ejemplo Lido o esquema.org y ahora lo veremos que también contemplaban y contemplan estructuras para describir eventos pero todo eso requería muchísima especificación por tanto nosotros lo que decidimos fue desarrollar pues un modelo ad hoc teniendo en cuenta el enfoque teórico del proyecto que ya hemos dicho que es bueno pues abordar el sistema el ámbito expositivo como sistema cultural complejo y por tanto el foco de atención para nosotros era el sistema de relaciones es decir hacer emerger el sistema de relaciones para indagar en la estructura del sistema expositivo de ahí que tuvimos muy claro desde el principio que nuestra formalización de el dominio debía quedar representada en un grafo pues siguiendo el modelo de una ontología es decir siguiendo el modelo entidad relación aquí tenemos el diagrama de la arquitectura que está en la base del sistema ExpoFinder este es el diagrama de la arquitectura de la base de datos relacional donde bueno pues vemos las entidades fundamentales que nosotros pensamos que eran importantes y que eran digamos como el núcleo central de lo que constituía el ámbito de las exposiciones artísticas bueno con las personas las instituciones exposiciones las empresas museográficas las obras de arte los description devices que es una terminología que adoptamos de Bruno Latour y que alude a cualquier traza a cualquier elemento que se registre o que quede documentada de alguna manera la exposición nosotros ahora mismo estamos solamente trabajando con catálogos pero el sistema pues está preparado para registrar cualquier tipo de dispositivo donde quede inscrita de alguna manera información o documentación sobre las exposiciones artísticas en cualquier caso lo que me interesa que veáis aquí es que el acento se ha puesto fundamentalmente en las conexiones y en tratar de capturar toda la posible diversificación de tipos digamos de relaciones que los actores que forman parte de este ecosistema pueden mantener entre sí lo vemos en este diagrama y este es el diagrama de la base de datos en grafo que también desarrollamos en el marco del proyecto Exhibition para bueno pues explorar distintos tipos de conexiones y yo creo que bueno pues queda muy claro que ExpoFinder es fundamentalmente no sobre objetos sino es fundamentalmente sobre interacciones de hecho ahora mismo tenemos en la base más de 200.000 interacciones que luego en los análisis pues vamos seleccionando aquellos que más nos interesan en función bueno pues depende de lo que en cada caso nos interese analizar por supuesto en ExpoFinder cada una de estas entidades que vemos aquí que en estas clases tiene su estructura de datos para registrar información para ello tuvimos que hacer lo que hay que hacer siempre es decir mapear nuestra estructura de datos la que nosotros pensábamos que mejor venía al ámbito a la especificidad y a la complejidad del ámbito de las exposiciones artísticas con respecto a los otros estándares de metadatos y en verde lo que veis bueno pues son los ítems y los metadatos que nos dieron mayor quebraderos de cabeza por ejemplo en el caso de la localización tuvimos que desdoblarla para hacer una distinción entre la localización geográfica y la localización institucional lo que veis en interrogación eran los metadatos que planteaban problemas de equivalencias por ejemplo el actor que es el metadato que aparece en esquema.org pues era demasiado ambiguo porque claro en un ámbito expositivo son actores artistas comisarios directores de museos y críticos pero no todos ejercen la misma función por tanto eso había que especificarlo nos planteamos por ejemplo los artistas que se exponen en una exposición que son son creadores son contribuidores el comisario que es el que diseña el discurso expositivo entonces lo registramos como creador o como entonces toda esa tarea de especificación y de ir perfilando la estructura de datos es lo que hicimos fue dimos otra de las fases del proyecto que también nos llevó bastante bastante tiempo aquí únicamente os enseño esta estructura de datos que corresponde a la clase o a la entidad de exhibición o exposición y lo único que me interesa aquí que ver no la vamos ahora a ver exhaustivamente que bueno pues las estructuras de datos son muy muy granulares porque es bueno nos interesa registrar distintas dimensiones distintos atributos distintas variables porque luego eso como ahora vamos a ver enriquece el tipo de análisis que podemos hacer por supuesto bueno estos son los vocabularios estructurados que utilizamos también para normalizar toda la información y ahora lo que estamos trabajando es en la transformación del modelo de datos y del modelo conceptual de dominio pues en una ontología en un dos es decir para adecuarla a los términos de la web semántica de tal manera que este modelo se pueda utilizar o se pueda reutilizar como un esquema global para todos los que estén interesados en desarrollar proyectos de este tipo o también por supuesto para las instituciones culturales y por otra parte eso también es lo que nos va a permitir pues que nuestros datos se puedan publicar como RDF y como LinkedIn Open Data con lo cual eso también amplificará la capacidad de la infraestructura de ExpoFinder para producir conocimiento en la medida en que va a poder estar vinculada a otros conjuntos de datos que también estén publicados como LinkedIn Open Data y en estos es en lo que estamos trabajando ahora mismo este es el conjunto total de los datos que tenemos ahora mismo en ExpoFinder que por supuesto está en un continuo proceso de crecimiento porque bueno el trabajo continúa y bueno pues cada mes y cada semana pues hay nuevos datos y con respecto al rango temporal y el rango geopolítico de ExpoFinder pues depende y tiene que ver por supuesto con las líneas de investigación que tenemos abiertas en eArtistLab por una parte tenemos registrado el ecosistema español desde 2000 hasta 2016 aunque de una manera consistente 2010 a 2016 aunque aquí siempre yo me gusta hacer una matización geopolítica porque es verdad que nosotros estamos registrando información sobre exposiciones artísticas celebradas en territorio español es decir en instituciones que están radicadas en territorio español pero en la medida en que en estas exposiciones participan actores de distintos contextos geopolíticos esto es lo que nos permite también analizar el ecosistema español pero dentro digamos dentro de un marco de una perspectiva más global la segunda línea tiene que ver con exposiciones de Picasso que es una línea de investigación de una de nuestras investigadoras de ArtistLab que es la doctora María Ortiz Tello tenemos casi más de 6.000 exposiciones sobre Picasso la otra línea de trabajo es exposiciones sobre arte español en Reino Unido y en Estados Unidos que tiene que ver también con la tesis doctoral que está llevando a cabo Bárbara Romero Ferrón en Culture Plex Lab en la Universidad de Western Ontario y luego el proyecto Andales que como ya he explicado antes está centrado en la comunidad autónoma en la región de Andalucía bien muy rápidamente porque me voy a pasar ya a los análisis únicamente quería comentaros que junto a ExpoFinder desarrollamos también el sistema Pathfinder Pathfinder es el sistema de conocimiento que lo que nos permite es tanto analizar los datos que se encuentran en ExpoFinder como exportarlos en distintos formatos estándares nos permite además también hacer consultas muy muy refinadas con distintas digamos condiciones para construir la query de manera que nos podamos quedar con el subconjunto de datos que mejor se adecue pues a nuestros intereses y luego ese subconjunto de datos lo podemos exportar o lo podemos analizar directamente en Pathfinder porque como veis aquí bueno pues incluye toda una una serie de funciones analíticas de estadística descriptiva gráficos redes mapas lo paso muy rápido porque son capturas de pantallas de Pathfinder analizando datos de ExpoFinder cronogramas redes recuentos otras redes por ejemplo aquí recuento de géneros para tener una perspectiva global de cómo se ubica digamos el desequilibrio de géneros en el ámbito expositivo a escala global algunos índices de relevancia que no voy a explicar ahora índices de coaparición de distintos actores más redes representaciones cartográficas en este caso es el alcance geopolítico de las exposiciones en las que participa Goya que tenemos pues una visión de Zoom también otros tipos de análisis geoespaciales como por ejemplo pues Mayastín triángulos de Bronoi etcétera etcétera y luego como Pathfinder es una bueno pues requiere un pequeño aprendizaje o por lo menos dedicarle un poquito de tiempo para aprender cómo funciona decidimos también desarrollar Microsites que esto es un portal digamos de búsqueda entonces si entráis en Microsites es muy fácil porque simplemente pues nos permite pues obtener información que nos interese sobre el ecosistema expositivo en España pues bueno cuáles son los artistas que participan cuáles son las instituciones cuáles han sido las exposiciones sin necesidad de ninguna operatoria de ningún tipo de análisis únicamente pues se consulta de una manera rápida y ya está y está pensada sobre todo para la ciudadanía que no le interesa hacer análisis exhaustivo ni análisis complejos sobre los datos que tenemos en ExpoFinder sino simplemente pues consultar información que le pueda resultar de interés bien dicho esto en la segunda parte de la presentación lo que voy a hacer ahora y también de una manera rápida es comentar algunos de los tipos de análisis que hemos llevado en el marco de los proyectos Exhibition y Andalex pero antes me gustaría llamar la atención sobre el hecho y por eso tengo la pantalla en negro porque lo que voy a decir no hay ninguna imagen que lo ilustre en el PowerPoint pero si es importante es que estas infraestructuras tecnológicas el modelo de datos el diseño del workflow de trabajo el propio repositorio ExpoFinder aunque muchas veces desde el punto de vista propiamente académico no tiendan a considerarse así ya son y tienen que entenderse como resultados y productos de la investigación en sí mismos de hecho para nosotros una de las contribuciones principales ha sido justamente el modelo el desarrollo y el diseño del modelo conceptual de dominio del modelo de datos porque era la primera vez que se articulaba un modelo conceptual de estas características para poder registrar de manera codificada y de manera estructurada información del ámbito de las exposiciones artísticas y la segunda gran contribución es el propio repositorio ExpoFinder porque por ejemplo pensad que ExpoFinder es de momento el único repositorio de datos estructurados y semánticamente enriquecidos sobre exposiciones artísticas celebradas en nuestro país abierto para uso y reutilización de todos los que quieran estar interesados justamente a través de Pathfinder con lo cual por una parte ExpoFinder está llenando un hueco que existía en el ecosistema de datos culturales y también está indirectamente haciendo transferencia de conocimiento porque está poniendo a disposición de la ciudadanía y disposición pública datos datos para la generación de conocimiento y valor de muy distinto tipo y de muy distintas características bien dicho esto que era importante vamos a ver ahora algunos tipos de análisis a nosotros en los tipos de análisis nos han interesado tres líneas de trabajo fundamentalmente la primera lo que podríamos considerar una línea más descriptiva es decir más descriptiva ¿por qué? porque lo que nos interesa es comprender bueno pues cómo se configura el ecosistema expositivo cómo funciona cómo se desenvuelve por tanto nos ha interesado analizar cuáles son las conexiones cómo acontecen estas conexiones cuáles son las tres estructuras que emergen a partir de esas conexiones es decir cuál es la topología de la red a qué modelos estructurales no aleatorios responden estas estructuras cuáles son las lógicas que operan y que definen el desarrollo el desenvolvimiento del sistema etcétera otra línea más formal y decimos que es más formal porque a nosotros lo que nos interesa aquí es la o el desarrollo de modelos conceptuales y matemáticos específicamente diseñados y concebidos para analizar fenómenos que son particulares y específicos en el ámbito de las exposiciones artísticas el objetivo último cuál es pues desarrollar un marco metodológico que pueda ser aplicado para otros proyectos para examinar otros ecosistemas expositivos en la medida en que bueno utilizamos un mismo marco metodológico hacemos esos análisis comparables y eso es lo que nos permite examinar similitudes y disimilitudes y por tanto configurar un marco de trabajo para poder analizar los fenómenos a escala local y también a escala global y luego como ya he dicho bueno pues producir un conocimiento estratégico que pueda ser reutilizado en la toma de decisiones en el diseño de políticas culturales públicas bien pues bien una de las primeras cosas que nosotros nos planteamos fue claro pues venga lo primero vamos a materializar y vamos a visualizar la topología del ecosistema de exposiciones artísticas para lo cual tomamos como base un modelo relacional muy básico que es este que tenéis aquí además que se comprende muy bien y además utilizamos pues un algoritmo para espacializar la red que es el algoritmo FORCE-ALAB2 que es también muy fácil de utilizar porque está implementado en Gephi de hecho es un desarrollo de Gephi que es uno de los software que se utiliza más ampliamente para hacer análisis de redes y es un algoritmo muy interesante porque lo que hace es convertir las proximidades estructurales entre los datos en proximidades visuales por tanto hace que la lectura visual del grafo como vamos a ver ahora aquí pues sea muy intuitiva porque podemos interpretar que los nodos o clústeres más próximos entre sí son los más parecidos entre ellos o son los más próximos dentro de la estructura del sistema no obstante en estas lecturas visuales de grafo que es lo que vamos a hacer ahora siempre hay que llamar la atención sobre una cuestión y es que esto tiene sus problemáticas de lo que podríamos llamar de perceptual bias es decir de sesgo perceptivo es decir que a veces la manera en la que nosotros vemos e interpretamos la topología de la red no es exactamente igual o no es la representación directa de la estructura de los datos matemáticamente computados con lo cual a la postre siempre tenemos que ir a los resultados matemáticos pero es cierto que estas grafos y estas visualizaciones pues son muy heurísticas porque como ahora vamos a ver pues nos permiten establecer hipótesis recuerdo de lectura hacer preguntas plantearnos reflexiones etcétera bien cuando nosotros hicimos el análisis esta es la primera imagen que obtuvimos que evidentemente aquí hay un ruido enorme y todo resulta muy ininteligible pero en la medida en que vamos precisando y que vamos reaccionando el análisis pues nos quedamos con esta imagen que nos resulta muchísimo más significativa bien aquí los nodos están representados según su valor de grado de salida es decir son las instituciones culturales que más digamos conexiones o que más artistas y que más comisarios ponen en circulación en el sistema que es como están representados aquí bueno las instituciones principales las tenéis marcadas en el grafo con lo cual la primera idea que emerge aquí es que bueno el ecosistema expositivo en España se configura como un clúster gigante porque prácticamente todos los actores salvo algunas comunidades aquí que aparecen como independientes o separadas pero prácticamente todos los actores del sistema están conectados entre sí de alguna manera u otra con lo cual podemos decir o podemos hipotetizar o podemos argumentar que el ecosistema en España se configura como un sistema integrado unitario orgánico es decir como una unidad digamos orgánica lo que por otra parte pues también nos confirma sobre lo que ya apuntaba al principio en relación con los ecosistemas culturales complejos y es que bueno pues es muy difícil obtener digamos una visión global y obtener una comprensión profunda de cómo funcionan estos sistemas si solamente estudiamos una parte digamos parcial o una dimensión de estos de estos conjuntos porque en realidad todos están conectados y todos están articulados en una unidad que es este clúster gigante que vemos aquí además también observamos que el clúster se divide en dos áreas muy claras es decir que además es donde se concentra el mayor volumen de conexiones y que por otra parte se articulan en torno a instituciones culturales que son muy significativas dentro de lo que podríamos considerar el sistema oficial del arte por una parte aquí tenemos veis esta zona del prado y luego aquí esta otra zona estaría constituida por las conexiones que ponen en marcha las instituciones de arte moderno y de arte contemporáneo esta articulación se ve incluso más clara si aplicamos este índice de modularidad el índice de modularidad en análisis de redes es un índice que lo que nos permite es detectar aquellas comunidades cuyos actores están muy fuertemente conectados entre ellos y yo creo que aquí está clarísimamente cómo el ecosistema se configura y se articula a través de cuatro son cuatro comunidades muy claras y muy bien delimitadas ahora bien y aquí quizás esta es la reflexión que podemos plantearnos dado que estas instituciones que conocemos y que están marcadas en el grafo están definidas por un rango cronológico específico pues una de las ideas que podemos extraer es de esta visualización es que la topología de la red de alguna manera está modelada o tiene embebida una cierta espacialización o especialización temporal de hecho casi casi podríamos hacer una lectura de carácter cronológico pues aquellas actividades aquellas conexiones que implican digamos actores anteriores al siglo XX y podríamos ir avanzando cronológicamente digamos en la lectura del grafo esta idea se hace incluso más clara cuando vemos cuáles son los artistas que están artistas y comisarios que están situados en esta red no sé si lo veis muy bien pero si no lo veis muy bien os puedo decir bueno que aquí efectivamente se encuentran los artistas que podemos decir que pertenecen al régimen anterior o al régimen cronológico anterior al siglo XX y a partir de aquí pues encontramos artistas del siglo XX siglo XXI y luego Pablo Picasso pues ocupando un lugar muy significativo en este espacio central entre estos dos entre estas dos dimensiones entre estas dos áreas del grafo entre bueno pues como digo anterior al siglo XX y el siglo XX y Pablo Picasso actuando como enlace de conexión entre estas dos dimensiones cronológicas del grafo por tanto esta visualización nos invita a reflexionar cómo el hecho de que la mayor parte no todas pero la mayor parte de las instituciones culturales de nuestro país que están concebidas como dispositivos definidos por un cierto rango cronológico y de hecho hemos asistido muy recientemente a la polémica de la compra por parte del Prado de un cuadro de María Blanchar y se ha planteado como polémica pues que quizás hubiese sido más interesante o más conveniente que lo hubiese comprado el Reina porque bueno pues María Blanchar parece que pertenece más al régimen cronológico que identificamos con el Reina Sofía bueno pues cómo esta configuración institucional influye en el mantenimiento de un parámetro cronológico como factor que modela y que da forma al ecosistema de exposiciones artísticas aunque es verdad que desde el ámbito de la historia y de la teoría del arte estamos desarrollando narrativas que tratan de ser mucho más transversales y mucho más transcronológicas pero el hecho de que estas instituciones estén marcadas desde su fundación por un rango cronológico determinado pues sigue inscribiendo mayoritariamente la práctica expositiva dentro de marcos cronológicos muy concretos y muy determinados entonces de alguna manera esto nos permite construir reflexiones argumentaciones sobre cómo la propia configuración institucional del sistema del arte pues influye evidentemente en unas determinadas prácticas expositivas además el abordar el ámbito de las expositivas artísticas en términos de comunidad pues también nos permite plantear otros análisis y otros estudios que van más allá de cuestiones geográficas o cuestiones geopolíticas o de cuestiones de comunidades autónomas porque aquí lo que nos interesa es justamente el criterio de comunidad cómo de vecinas y cómo de contiguas son estas comunidades cómo de adyacentes son cómo de próximas cómo de distantes es decir son categorías de análisis distintas y luego por otra parte se me ha perdido el puntero vamos a ver si se capa aquí lo he recuperado perdona aquí aquí por otra parte nos hace bueno pues llamar la atención o centrarnos en algunos espacios o algunas dimensiones que bueno pues desde otro punto de vista se nos pasarían desapercibidas como por ejemplo es esta zona de aquí donde se produce la interconexión entre actores que pertenecen a distintas comunidades y por tanto es esa zona de intersección la que realmente puede resultar interesante porque es aquí donde se producen esos procesos de influencia de interconexión de contaminación de circulación de ideas de saberes de creencias bueno creencias o en este caso también de determinados esquemas intelectuales o visuales en relación con la cultura artística justamente digamos este espacio de aquí de intersección es el que de pronto se nos revela como que puede ser digamos interesante bien luego sobre este grafo podemos proyectar distintas variables pues en función de las que tengamos registradas en nuestro conjunto de datos por ejemplo podemos registrar pues la variable de nacionalidades si es lo que tenemos aquí entonces primero pues nos llama la atención la diferencia cuantitativa entre España y el resto de nacionalidades lo que aporta pues desde un punto de vista de estadística simple materiales para profundizar en la mayor o menor internacionalización del ecosistema expositivo español y también por ejemplo observamos pues la escasísima diversidad geopolítica porque son muy pocas los contextos geopolíticos que tienen una presencia significativa en el ecosistema expositivo en España pero también incluso en términos de estructura pues la estructura que emerge es bastante significativa de hecho si nos damos cuenta el grafo dimos la morfología la topología del grafo resulta casi casi polarizada es decir dividida en dos grandes áreas una más nacional de conexiones solo nacionales y una más internacional pero incluso en esta parte en esta dimensión más internacional pues también nos encontramos diferencias es decir zonas donde hay una mayor énfasis en las conexiones con Europa Occidental en esa zona pues importante la presencia de Estados Unidos especialmente las conexiones más próximas al Renasofía que pues un importante o interesante grupo de artistas y de comisarios procedentes de América Latina es decir nos da materiales para entender cómo de qué modo se producen estos procesos de internacionalización en el ecosistema expositivo con lo cual también podemos decir que el factor geopolítico es un factor modelador en la configuración de la red en este caso como un ecosistema que podríamos llamar sectorializado ¿no? Esta otra proyección del grafo pues también nos permite seguir indagando en esta cuestión porque nos permite ver el distinto papel que juegan las instituciones en la configuración geopolítica del sistema me interesa que nos tendremos aquí este es el museo el MUSAC y en verde tenemos las conexiones con los distintos contextos geopolíticos que están representados en el ecosistema expositivo español entonces si os dais cuenta el MUSAC por una parte conecta con nacionalidades que son centrales al sistema eso quiere decir que aparecen de una manera muy habitual en las exposiciones que organizan las instituciones culturales en España pero al mismo tiempo también encontramos conexiones con contextos geopolíticos que son más excéntricos es decir que son más periféricos al sistema y que por tanto como vemos aquí pues solamente tienen presencia en el sistema expositivo español a partir o a través de las exposiciones que organiza el MUSAC y esta posición se hace más evidente si la comparamos por ejemplo con lo que ocurre con el Museo Picasso de Barcelona donde las conexiones son fundamentalmente con contextos geopolíticos centrales es decir centrales que suelen aparecer de manera recurrente y habitual en las exposiciones celebradas por las instituciones culturales con lo cual estas visualizaciones nos ayudan a plantear hipótesis sobre el modo como las instituciones contribuyen a hacer el ecosistema más o menos diverso desde el punto de vista geopolítico y esta otra visualización pues también nos ayuda a profundizar en estas cuestiones en la visualización de la izquierda tenemos los nodos representados según su valor de between centrality o valor de intermediación que en análisis de redes es el valor que define la capacidad que tienen los nodos para alcanzar a otro pues a un número importante de nodos dentro del sistema y en la parte de la derecha los nodos están representados según su valor de page rank bueno el valor de page rank lo conocemos por Google que lo que marca bueno pues son aquellos nodos que están muy bien conectados dentro del sistema por tanto los nodos que tienen un alto valor de intermediación y un alto valor de page rank pues claro son aquellos nodos que potencialmente tienen más capacidad para transmitir influencias ideas valores dentro del sistema y si nos damos cuenta en ambos casos los valores más elevados los alcanza en este caso Estados Unidos bien la centralidad que tiene Estados Unidos en estas en estas dos representaciones en estas dos proyecciones del grafo lo podemos interpretar como una expresión de la centralidad que los grupos de artistas y de comisarios implicados en el ecosistema expositivo español que están o que se inscriben o que están adscritos o que pertenecen o que forman parte de ese contexto geopolítico tienen para digamos que los códigos visuales los esquemas intelectuales las perspectivas teóricas permeen con mayor intensidad dentro del sistema porque en este caso claro el contexto geopolítico aquí está configurado por los comisarios los artistas y los actores que pertenecen o que están inscritos dentro de ese ámbito o dentro de ese contexto geopolítico por supuesto los contextos geopolíticos nunca los podemos interpretar de una mera monolítica homogénea es decir en un contexto geopolítico vamos a encontrar como es actual pues una diversidad de códigos visuales de intereses intelectuales pero son estos intereses intelectuales esquemas teóricos códigos visuales los que de alguna manera tienen mayor capacidad de penetración y de permeación en el ecosistema como consecuencia de la centralidad que ocupan dentro del sistema bien estos ejemplos sirven para ilustrar cómo diversas proyecciones del grafo y de los análisis nos permiten abordar un mismo fenómeno en este caso bueno por la presencia o la configuración geopolítica o transnacional del ecosistema expositivo español lo acontece desde distintas dimensiones y creo que también son ejemplos de cómo podemos aproximarnos a profundizar y analizar cuestiones de inter y transnacionalidad pues más allá de las tradicionales representaciones geográficas y geopolíticas entonces el análisis de redes nos proporciona otras maneras para poder profundizar bien sobre este grafo también podíamos hacer otro tipo de proyecciones como por ejemplo pues proyección en relación para poder analizar las variables de sexo en este caso y nuevamente nos encontramos aquí pues una topología del grafo donde aparece completamente sectorizada una parte donde hay una mayor presencia de hombres o de conexiones configuradas por hombres y otra mayor presencia de o un espacio mayor presencia de conexiones de mujeres que no por casualidad coincide con el espacio del grafo que estaba ocupado por los centros de arte contemporáneo además lo que me interesa es que ver esta cuestión de la distribución de género o la distribución de sexo en términos de estructura nos da también otros parámetros para analizar el problema del desequilibrio y de la subrepresentación del desbalanceo que existe con respecto a la presencia de hombres y mujeres en el ecosistema expositivo español porcentualmente está clarísimo y se ve representado aquí y de hecho la distribución porcentual de hombres y mujeres es uno de los mecanismos uno de los instrumentos básicos que se utiliza para poder analizar y para poder visibilizar esos desbalanceos y desequilibrios que existen pero cuando lo vemos proyectado como digo en la estructura del grafo podemos tener otras perspectivas y no solamente en relación a la distribución porcentual este es el grafo que yo os he enseñado antes ese enorme con mucho ruido que era muy difícil de leer aunque quizás aquí donde vemos la distribución hombres y mujeres pues nos resulte más fácil de interpretar lo que me interesa que vemos es lo siguiente este es el grafo en su totalidad con todas las conexiones posibles pero en la medida en que vamos profundizando en la estructura del sistema es decir en la medida en que vamos quedándonos con aquellos nodos con aquellos actores que tienen más conexiones dentro del sistema y por tanto de alguna manera nos vamos quedando con aquellos elementos que podríamos considerar estructurales que configuran el fundamento de la estructura del sistema pues vemos que las conexiones con mujeres van desapareciendo cada vez más por tanto el problema de la subrepresentación o de la presencia de hombres y mujeres en el sistema en el ecosistema expositivo también se puede entender en términos de estructura es decir en términos de fortaleza de las conexiones porque podemos tener muchas mujeres que hayan expuesto una vez y eso va a incrementar la distribución porcentual los porcentajes pero quizás lo que nos interesa ver es cuáles de estas artistas mujeres son capaces de mantener conexiones fuertes es decir conexiones reiteradas para formar parte importante de la estructura de la base del sistema y esto es algo que con análisis de redes y analizando el ecosistema en términos estructurales podemos ver de hecho el análisis de presencia de hombres y mujeres en el ecosistema expositivo en Andalucía es uno de los informes que hemos hecho recientemente es un ejemplo de cómo se puede utilizar este tipo de conocimiento para hacerlo estratégico y que luego sirva en la toma de decisiones en el diseño de políticas culturales públicas no lo voy a leer entero porque además lo podéis consultar perfectamente en la página web de Andalex pero si nos interesaba ver por ejemplo cómo mientras que bueno pues el porcentaje la distribución porcentual se mantiene exactamente igual que en el resto de España considerando los datos globales sin embargo cuando vemos la dinámica temporal vemos bueno pues que existe una tendencia hacemos la proyección digamos a futuro pues existe una tendencia al reequilibrio podemos ver cuáles son los contextos territoriales donde todavía se mantiene el diferencial más elevado y aquellos que han contribuido a decrecer el diferencial podemos verlo también en función de las instituciones culturales aquí tenemos las instituciones culturales que más contribuyen porcentualmente a la presencia de mujeres en el ecosistema expositivo en Andalucía ordenadas de mayor a menor pero sin embargo cuando vemos la dinámica interna de sus exposiciones vemos que solamente dos tienen un saldo positivo en favor de las mujeres en este caso pues como vemos esa sería digamos la línea que nos marcaría instituciones que más o menos mantienen una práctica paritaria de acuerdo con la ley de igualdad en la presencia de mujeres y hombres en sus exposiciones y vemos que todavía bueno pues hay bastantes que exceden esa línea que marcaría pues la paridad en las prácticas expositivas tenía mucho más a veces que se me va el rato aquí tenía mucho más para comentar pero Juan Antonio no sé si es ya el momento de cortar aquí y dar paso a comentar es decir tenía más para comentar si queréis lo voy pasando muy rápido cuestiones que tienen que ver con distribución de frecuencias de los comisarios es decir como por ejemplo un grupo muy reducido de comisarios son los que acumulan el mayor número de exposiciones que son los que tenéis aquí 18% de los comisarios acumulan el 53% de las exposiciones con lo cual pues da lugar digamos esta larga cola de comisarios que solamente aparecen en una o dos veces lo mismo ocurre en el caso de los artistas con lo cual estos artistas que aparecen reiteradamente en las exposiciones y que constituyen este 20% que acumulan el 60% del total de las exposiciones pues constituyen lo que podríamos llamar el corpus canónico el corpus clásico del ecosistema expositivo español es decir los que aparecen reiteradamente con lo cual de alguna manera esto también nos dice bueno pues que las dinámicas en el ecosistema expositivo en España pues siguen como bueno pues se podía sospechar en la distribución que llamamos de Pareto o la Power Low Distribution es decir que bueno pues un conjunto muy reducido de actores son los que concentran el mayor número en este caso de exposiciones y por tanto que como también se podía sospechar pues el ecosistema expositivo sigue el principio de las redes libres de escala definidas y formalizadas por Barabasi a principios de los 2000 bueno pues que son redes que las conexiones no se producen de manera aleatoria sino bueno pues que hay nodos que concentran un mayor número de conexiones